Que triste es la vida, un ciclista de veces, que no tiene a quien contar su tristeza o su alegría. Yo tengo mi guitarra, los dos charlamos, y si nos toca llorar, también lloramos. Yo tengo mi guitarra, los dos charlamos, y si nos toca llorar, también lloramos. Cuando estoy triste y empiezo a llorar, cojo mi guitarra y me pongo a cantar. Cuando estoy triste y empiezo a llorar, cojo mi guitarra y me pongo a cantar. En vez de llorar, me pongo a cantar. En vez de llorar, me pongo a cantar. Si tú has pensado, cómo es la vida del trovador, que va cantando, que va implorando, un aplauso para poder seguir. Yo tengo mi amiga, esa es mi guitarra, con ella paso de gracia y alegría. Cuando estoy triste y empiezo a llorar, cojo mi guitarra y me pongo a cantar. Cuando estoy triste y empiezo a llorar, cojo mi guitarra y me pongo a cantar. En vez de llorar, me pongo a cantar. En vez de llorar, me pongo a cantar. En vez de llorar, me pongo a cantar.